Hablemos de cooperativismo. Ustedes pueden visitar la página web de la CEPS, de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, para que ustedes hagan cualquier pregunta, para que se les pueda resolver cualquier inquietud que tengan en las cooperativas. Es así que domingo a domingo, la Superintendencia nos da a conocer a todos los ecuatorianos cuáles son las novedades actuales de lo que está sucediendo en la economía popular y solidaria. ¿Cuáles son las principales actividades que realizan las entidades del sector financiero de la economía popular y solidaria? Entre las principales actividades financieras que realizan las entidades del sector financiero de la economía popular y solidaria se encuentran Recibir depósitos a la vista. Es decir que los depósitos pueden ser retirados cuando el socio lo requiera. Recibir depósitos a plazo. Estos depósitos pueden ser retirados luego de cumplir un periodo de tiempo acordado con la entidad financiera. Otorgar préstamos a sus socios. Emitir u operar tarjetas de débito. Emitir u operar tarjetas de crédito. En el caso de las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 1. Recibir préstamos y aceptar créditos de las entidades financieras del país y del exterior. Recibir y conservar objetos, muebles, valores y documentos en depósito para su custodia y arrendar casilleros o cajas de seguridad para depósitos de valores. Así lo dispone el artículo 194 del Código Orgánico Monetario y Financiero. Hemos visto en varios países como el cooperativismo ha sido una actividad fundamental para incrementar los puestos de trabajo en cada uno de ellos. El cooperativismo sirve también como una herramienta de trabajo en otras organizaciones. Nosotros sabemos que tenemos varios principios, varios valores y en una organización también es importante y es bueno aplicar todo lo del cooperativismo para poder llegar adelante a cumplir todos los objetivos. Así que vamos a ver cómo el cooperativismo nos ayuda como una herramienta de trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! Crear una cooperativa es lo que está haciendo un grupo de jóvenes para combatir el desempleo, una opción con la que además contribuye al desarrollo de la economía social. Es el método nórdico. El primer contacto con los clientes tiene lugar alrededor del desayuno a las siete y media de la mañana. Nos encontramos en Gotemburgo, Suecia, en las oficinas de Ravash, una empresa de diseño digital que funciona a modo de cooperativa, repartida a partes iguales entre sus trabajadores. Todos sus miembros tienen el mismo sueldo y compartan responsabilidades. No necesitas mucho tiempo para comenzar, tampoco inversiones. Solo tienes que traer tu ordenador, una manera fácil de involucrar a la gente y hacer que se sienta bien. La gente se decía, trabajo aquí y me siento bien, pese a que trabajamos duro. Si las cosas funcionan, ese éxito pertenece a todo el mundo y si no, pues lo siento, todos somos responsables, viajamos en el mismo barco. Ravash comenzó a crear páginas web y estrategias de comunicación para empresas y organizaciones seducidas por esta filosofía empresarial. Empresas involucradas en diferentes causas como campañas para la defensa de los animales o plataformas feministas. Respetar ciertos valores éticos es nuestra máxima. Queremos mostrar que es posible trabajar con valores diferentes, que la búsqueda de beneficios no lo representa todo. También elegimos nuestros clientes. Sus proyectos, creemos, deben aportar algo al mundo. Tienen que tener un impacto positivo. Ingrid Bexel pidió a Ravash que creara una página web para ayudar a gente interesada en este modelo a ponerse en contacto con otras personas. Los jóvenes tienen ganas de dar forma a sus ideas, a sus sueños. Las cooperativas permiten crear empresas de otra manera. De hecho, este modelo está creciendo de manera exponencial. Tan solo en el área de Gothenburgo, este tipo de empresas ha crecido un 41%. Este hostal, muy cerca del centro de Gothenburgo, funciona a modo de cooperativa. Hoy en día emplea a 10 personas con dificultades sociales. Esta gente tenía serios problemas para encontrar un puesto de trabajo en condiciones normales. y ahora trabajan aquí. Una iniciativa de la Comisión Europea denominada InnoTool reagrupa este tipo de proyectos sociales. Una base de datos estará disponible en breve con el objetivo de establecer una red de cooperativas sociales que puedan inspirar a otros empresarios. InnoTool intenta motivar a la gente joven para que oriente sus ideas emprendedoras hacia este sector de la economía social. Creo que es una manera diferente de trabajar, que dominará en el futuro, porque la economía tal y como la conocemos hoy en día no funciona. Es importante conocer proyectos con éxito y conocer a otras compañías con un espíritu parecido y gente que comparta ideas parecidas en otros países europeos. InnoTool es una herramienta para personas que intentan introducirse en el mercado laboral. Te ayuda a poner en marcha tus ideas porque la gente tiene ideas brillantes y el mercado las necesita. Generación Y continúa en las redes sociales. Vamos a conocer acerca del cooperativismo, que es lo primero que se le viene a la mente a las personas cuando estamos hablando de cooperativismo en general. Muchos de ellos, obviamente, si es que no trabajan en una cooperativa, no saben el concepto de cooperativismo. Así que se ha preguntado qué opinan y qué saben acerca del cooperativismo. El doctor Bernardo Klixberg es padre de la ética para el desarrollo, gran maestro de la Universidad de Buenos Aires y Premio Nacional 2013 de Cáritas y la AMIA a la solidaridad y la lucha por la responsabilidad social. ¡Gracias! 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 de modelos que no significan explotación del uno por el otro. Lo he buscado por muchos caminos, muchos han sido errados totalmente. Han producido resultados casi opuestos a los que se buscaban. Pero hay un camino en la historia que ha tenido resultados muy concretos y está presente en el mundo actual con mucha fuerza. Se llama el cooperativismo. La idea cooperativa surgió en el siglo XIX. San Simón, Fourier, Owens, crearon en sus vidas personales una forma de producción, el flansterio, una empresa industrial, diversas experiencias en donde unos no explotaban a los otros. En donde trabajaban todos juntos, se distribuían los beneficios y sobre todo estaban regidos por normas autoimpuestas de relación que facilitaban, estimulaban lo mejor de las personas. Las relaciones estaban orientadas hacia la solidaridad, hacia incluir nuevos componentes entre los más desfavorecidos, a repartir las sabidurías que se tenían respecto a cómo producir, a no monopolizarlas para tratar de ganar terreno unos sobre otros, a buscar cómo horizontalizar las relaciones hacia el interior de las organizaciones de producción. Fueron los cooperativistas perseguidos por las alternativas políticas más importantes de la historia. Para el capitalismo salvaje, eran un peligro absoluto. Cómo generar empresas que no tuvieran como objetivo central el enriquecimiento de sus dueños. Cómo generar empresas que pensaran en que había que distribuirlo todo. Imagínense en el peligro que podía suponer para alguien como Henry Ford la idea cooperativa. Creó un imperio basado en la explotación más despiadada de todos los que trabajaban allá. Eran fábricas donde el ser humano era solo una mano o algunos dedos que apretaban una tuerca en la cinta de montaje. La idea cooperativa, que se pudiera trabajar en condiciones absolutamente humanas, que no le quedara todo a uno solo, sino que fuera repartido entre todos. Era una idea peligrosísima para los grandes varones del capitalismo salvaje. Persiguieron las cooperativas, hicieron lo imposible para que no salieran adelante. Del otro lado, los regímenes totalitarios de Europa Oriental, la Unión Soviética, sus satélites, veían en el cooperativismo un peligro fenomenal. Porque el cooperativismo era la vía pacífica, democrática, sin violencia, a garantizar que todo el mundo tuviera satisfechas sus necesidades. El movimiento cooperativo les hizo frente silenciosamente a unos y a otros. Y salió airoso. El movimiento cooperativo ha tenido experiencias que son de las más avanzadas del género humano en toda su historia. Una de ellas es el Mondragón en España. Las cooperativas Mondragón en España. Tienen tal fuerza económica. Son 80 empresas cooperativas, en muchas ramas de la producción. Se han ido expandiendo cada vez más. Son el único tipo de empresas que en la crisis no despiden a nadie. Al contrario, tratan de incluir a desocupados. Las cooperativas son absolutamente eficientes, productivas y significan un porcentaje significativo de todo el producto bruto del país. Todo eso a través de un modelo cooperativo. Hemos llegado al final de este su programa. Hablemos de cooperativismo. Soy Mari Carmen Alarcón. Nos vemos el próximo domingo. Y acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Hablemos de Cooperativismo. Estamos en Twitter como H Cooperativismo. Para que ustedes nos dejen mensajes, comentarios y también reserven ya y agenden su cita aquí con nosotros para que nos puedan presentar todo lo que sus cooperativas están realizando. Nos vemos la próxima semana. Hablemos de Cooperativismo.